Soy el Mayor Carlos Andrés Corcha Moreno, Comandante del 193 Grupo Misilístico de Defensa Aérea Capitán Erwin Arguelles, Unidad Orgánica de la Brigada de Defensa Aérea Occidental, acantonada en los puertos de Altagracia, Municipio Miranda, Estado Zulia. Hoy, 13 de agosto del año 2024, con la fuerza de nuestros libertadores, que hace 200 años bajo el mando de nuestro libertador Simón Bolívar, lograron nuestra gloriosa independencia. La soberanía reside en el pueblo, quienes a su vez abrazan la causa justa de libertad, de paz y soberanía. El pasado 28 de julio del año 2024, el pueblo venezolano, haciendo uso de su poder originario, expresó su voluntad a través del sufragio para elegir a nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para cumplir el mandato desde el año 2025 hasta el 2031. Como era de esperarse, iniciaron por parte de la derecha venezolana acciones desestabilizadoras, apoyadas por países imperiales y países títeres de la región. Esto nos ha costado la vida de dos profesionales de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 47 heridos y 59 lesionados del Organismo de Seguridad Ciudadana del Estado. El 193 Grupo Misilístico de Defensa Aérea, bajo los ideales bolivarianos, en perfecta unión cívico-militar-policial, ratificamos nuestra lealtad absoluta al comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, reelecto por el pueblo y para el pueblo, para cumplir el periodo constitucional desde el año 2025 hasta el 2031. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Y vivemos el que creemos! ¡Leal es siempre! ¡Leal es nunca! ¡Golai somos todos! ¡Somos todos!